Desde Zinca, en la provincia de Guamalíes, Departamento de Huánuco, aquí está Clarita Ramírez. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? ¿Puedo tener mil amores? Eso a nadie le importa. Si tomo una cerveza, luego me tomo la otra, déjeme seguir tomando, eso a nadie le importa. Si tomo una cerveza, luego me tomo la otra, déjeme seguir mi visión, eso a nadie le importa. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le interesa lo que yo hago? Si tomo esto mi plata, a nadie lo debo. ¿A quién le importa lo que tú haces? Es tu vida. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? ¿Puedo tener mil amores? Eso a nadie le importa. Muchos amores. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa lo que hago? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que hago? ¿A quién le importa? ¡Eso! Borracha perdida me dices tú, la culpa no tengo de ser así, si ellos solitos se fijan en mí, esa es la envidia que sientes por mí. Borracha perdida me dices tú, la culpa no tengo de ser así, si ellos solitos se fijan en mí, esa es la envidia que sientes por mí. Borracha perdida me dices tú, la culpa no tengo de ser así, si ellos solitos se fijan en mí, esa es la envidia que sientes por mí. Cristian, Valentina, los amo mis amores. Con el arpa de Elías Torres, el bajo electrónico de Gerson Pacheco, la percusión de Cristian Carrasco, en el teclado, Rolando Pariona. Los insuperables de Singa.